Este sábado 26 de septiembre, el plantel nervionense visitará San Mamés para medirse al Atleti Club de Bilbao en el encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero. Choque que, aunque se presume muy igualado, cuenta con algunos factores favorables a los de Nervión. En primer lugar, hay que resaltar el buen arranque de competición oficial del Sevilla, que acumula cuatro victorias consecutivas, incluyendo la de Champions. Suerte que parece haber cambiado para el conjunto de Caparrós, que han dicho adiós a la racha de tres partidos seguidos ganados, tras la derrota por 1-0 al frente al Tenerife, lo que los sitúa con nueve puntos en la tabla clasificatoria, al igual que el Sevilla. Asimismo, si echamos la vista atrás, en los últimos 15 años, San Mamés se ha convertido para el conjunto hispalense en un talismán, pues desde la temporada 1991-1992, el Sevilla FC ha sido derrotado en suelo vasco en tan solo cuatro ocasiones, tres lustros que además se han saltado con siete victorias sevillistas y cuatro empates. Por tanto, teniendo en cuenta las estadísticas y la racha triunfal del Sevilla, son buenas las sensaciones que se tiene acerca de este encuentro donde los de Jiménez no se lo podrán nada fácil a los Leones, en un partido donde el Atleti deberá hilar muy fino para superar a un Sevilla que está pisando con fuerza.